Señores, el mal de nunca acabar y es que Haití siempre tiene que ser título todos los días de algo, lamentablemente. Tienen que incombinarse a Dios y que las Naciones Unidas puedan hacer algo con ese país. En medio de crisis de combustibles, Grupo Armado bloquea acceso a terminal de petróleo en Haití. En los últimos meses Haití ha sido golpeado por varias crisis políticas y sociales, pero ahora se le suma otra al país vecino. La escasez de combustible desde el inicio de esta semana han sido varios reportes que diarios haitianos han hecho sobre el tema. Con el diario de Le Nobuliste, reportando un caso de suma importancia de esta crisis, se trata del bloqueo de la acceso a la terminal petrolera de Berux, ubicada en Puerto Príncipe por parte de un grupo de personas armadas no identificadas, impidiendo que los transportistas de productos derivados de petróleo hagan su trabajo. Según el referido medio, un incidente comenzó en la madrugada del pasado lunes, añadiendo que hasta por lo menos la tarde de este mismo día, la policía no había podido recuperar el control del punto de entrada de la terminal. Asimismo, este diario, citando a una fuente que labora en la terminal petrolera, informó que en la zona se realizaron múltiples disparos, otro obstáculo que impidió que los empleados del lugar llevaran a cabo sus labores. Esta delicada situación se agrava aún más, tomando en cuenta la crisis de suministro de combustible que existe en Haití, ya que la terminal de Berux tiene una reserva de 25.000 barriles de gasolinas y más de 50.000 barriles de diésel, gasolín, de acuerdo con la nobelestad. Sí, pero usted me está viendo cogiendo lucha con eso, entonces no me ayuda. Señores, mi opinión sobre el tema de Haití. Haití, como todo el mundo sabe, viene la raza de lo que es Francia e Italia. Para mí, esos países deben tomar cartas en el asunto, una ayuda a este país, porque nosotros lo hemos ayudado demasiado, pienso yo. Siempre estamos ahí, aunque ellos nos lo agradezcan, siempre estamos ahí porque somos el país que colinda con ellos, el mismo terreno, ¿entiendes? Y las Naciones Unidas que hagan algo con el país, porque va a colapsar de una manera que esos rebeldes van a querer cruzar para acá y aquí hay mucha gente que no coge esa, de que ellos quieran venir a la fuerza para acá. Algunos grupos paramilitares y delincuentes y bandas que son las que están tormentando ese país ahora mismo, después de la muerte, de la rara muerte para mí, del presidente de ese país, porque eso está muy raro, que lo mataran a él nada más. Donde hay un presidente sin escorta, puede ser el presidente del país más pobre y como quiera, tiene que tener una escorta. Pues bien, y ya este país, eso da hasta pena. Otra cosa también que hay mucho, la mayoría de personas que viven en ese país no creen en Dios, creen en el vudú, en la santería, en la brujería. Entonces, el papá Dios no va con eso. Aunque hay muchos haitianos que son cristianos y católicos que siguen, le temen a Dios. Pero la gran mayoría son budistas y les gusta la magia negra, la santería y todo eso. Entonces, el papá Dios no va con eso. Y esas son las réplicas de un Dios enojado. Y lamentablemente eso tiene que acabarse. Usted puede opinar también del tema 809-725-0505. Eso huelga y huelga, disturbio y disturbio. Ahí no hay. Se sigue haciendo el control la situación. No hay, la policía no tiene fuerza. Entonces, las pocas bombas que quedan de combustible, porque son pocas, eso es kilómetro que te encuentra una. Y todo va a cerrar, todo va a cerrar. Y a kilómetro te encuentra una. Yo viendo varios videos que han grabado allá, y se quilla en los haitianos, tú lo vas a grabar. Haciéndolo fila, porque hacen una fila larguísima, y si tú lo grabas, está encojonado. No gusta que lo graben así. Fila larguísima de buscando gasolina. Oye, eso es algo que se ve, tú me entiendes. Tú te imaginas nosotros en una situación así. Dios mío. Es un problema, que Dios nos libre. Pero eso es lo que está pasando en Haití. Entonces, estos grupos de bandidos, de esta gente como que le dicen delincuentes, o cómo se llaman la banda, de qué... Pandilla, pandillero, que ojalá que Haití no se deje controlar tanto de esa banda, porque la va a pasar entonces lo que pasó en Haganitán, con los talibanes, que empezó como una banda, una banda, una pandilla, y hoy en día ellos son los que controlan allá. Una banda controla, tú me entiendes, allá en Haganitán, y yo pongo eso como ejemplo, de que eso pueda pasar en Haití, o sea, si está cierta banda, si está pandilla, siguen cogiendo fuerza, van a dar mucho tumba de gobierno, ya entonces van a gobernar muchos territorios, y va a ser un problema, entonces es algo muy violento lo que está pasando allá. Claro, entonces, como hay seguridad en Puerto Príncipe, y si sigues en la situación de control, entonces van a ir retomando ciudades por ciudades, y va creciendo, y eso va a ser un desorden total. Por eso es lo que decía el presidente. Uno, que claramente, como hay una inseguridad, nadie va a buscar nada en Haití. Y por lo segundo, que pedir ayuda de esa potencia extranjera, que son las que iban diciendo que uno no ayuda al país vecino, pero cuando están en esta crisis, que no necesitan el apoyo de ese tipo de personas, porque todavía nadie ha vuelto a mencionar de los misioneros que están ahí, las 17 personas, eso se ha quedado en el limbo. Bueno. Porque nadie se quiere meter para allá, nadie quiere entrarse para allá. Vi ahorita en la noticia que un grupo de uniformados de aquí son que van a cruzar de aquel lado a Puerto Príncipe después que se anunció este bloqueo en el acceso de esa gasolinera. Entonces, las potencias, tanto Estados Unidos como las demás, tienen que tomar ese tipo de acciones. Uno, porque tienen ahí como reina a 17 personas que son de esos países. Y dos, porque nosotros solo no podemos con esas inseguridades que están pasando dentro de Haití y que puede seguir retomándose y puede afectar también a este país. Así mismo, así mismo. Ese caos no lo puede controlar la República Dominicana solo. Ahí se necesitan otras fuerzas. No, la Naciones Unidas, la ONU y todos esos organismos deben entrar en auxilio de este país vecino a Haití. Claro. O sea, no se sabe cuál de esos países lo haría. O sea, cuál de esos países lo haría. Uno, lo más desarrollado. Es muy fácil decir, mira, que los países deben intervenir, pero el problema es si eso está en la agenda de esos países. Porque no puede estar en la de nosotros, Villalobos. Es que está allá. Tienen que ser algo de emergencia, Villalobos. No, usted está hablando de la intervención, o sea, de la intervención militar. Es que no es uno que le elija entre todos. Es que es una emergencia. Tiene que hacer algo entre todos porque nosotros no podemos asumir eso. Entonces, no es que ellos van a agendar eso y que para mañana. Eso es entre todos. Porque hay que pagar a los militares que vienen para allá. No importa, son potencias más grandes que eso. Cualquier país puede hacer más que Haití. Entiendo, no podemos echar nosotros la cuava arriba. De eso es lo que yo quiero dejar dicho. No es que, ah, que vamos a ver que Venecia va a solicitar. No. Es como, ah, si tuviera oro. ¿Quién va a estar ahí? Tú sabes. ¿Eh? ¿Eso es? No. Si tuviera oro y nosotros ayudando. No, que la República Dominicana no quiera adueñarse de ese terreno. Ahora nadie lo quiere. Su raza tiene que venir también. Lo que son Francia y esos países que nosotros no podemos, lamentablemente. Villalona. ¿Eh? Aunque usted, ¿cuál es su punto de vista sobre esto? No, que la comunidad internacional tiene que ir en auxilio de ti. Claro que sí. Porque eso va a coger para este lado. No, y no solo eso, sino que puede provocar un problema. Bueno, ya está provocándole un problema migratorio a Estados Unidos y a los países de Latinoamérica. Entonces, además de eso, le puede provocar un problema de seguridad a los países de nuestro entorno. O sea, Centroamérica y el Caribe. Y después puede trasladarse hacia el resto del continente. Entonces, si la comunidad, mientras más tarda la comunidad internacional funcionan en hacer un contrato y entonces mayor sería el problema que tendrían que lidiar. O sea, sería peor. O sea, a la comunidad internacional que meta malo esto porque República Dominicana está haciendo todo lo que puede para que, pues, esa situación contenerla en la frontera. Así mismo. Así es. Esperemos en Dios que no pase por este lado. Que no pase por este lado ese leído. Porque lamentablemente. No es que nosotros. No se rompa. Si de un país tiene yo que estar agradecido desde aquí. Yo creo que del menos que yo agradezco. Yo creo que del menos porque en la clínica, dímelo a mí, que yo trabajo es, llevo la contabilidad de San Vicente de Paola en cuanto a niños nacidos vivos. Y la cifra es mucho más alta que los dominicanos. Que las madres dominicanas. Entonces, nosotros damos prioridad en las clínicas y en los hospitales. En los hospitales. Porque el dominicano no va a los hospitales. El dominicano va a la clínica. Aunque no tenga nada y se esté cayendo a pedazos. Pero el dominicano prefiere ir a una clínica que le hagan una cesárea. que a un hospital. Entonces, resulta que como los... Que la salud tiene que ser... O sea, la atención básica de salud, y eso incluye los partos, es universal. Entonces, se van a los hospitales. Eso ocurre al mismo tiempo en Estados Unidos. Porque en México, los mexicanos, cuando están... Cuando tienen problemas indocumentados, los mexicanos indocumentados, van a los hospitales de Estados Unidos para recibir atención. Hello, buenas. Tenemos una llamada. Hello. Bueno, y los cuartos míos, ¿pa' cuándo? ¿Cómo es? Para solvo buscar. Los cuartos. Que los pase a buscar. Tú debes unos cuartos. ¿Eh? Que los pase a buscar. Ya no ustedes vean. No, no. Yo no debo nada a nadie. ¿Quién? Yo no debo nada a nadie. Yo estoy tan bien. Tú ves, hay un color más claro que el verde. No, no. Bueno, pues por ahí es que ando yo en data crédito para que tú veas. Pero es que usted lo mandó a cortar y no a ver qué. Tiene que abundar a ver quién que le debe. A ver cuál es la buena. Una llamada, buenas. Buenas, Camilo. Bendiciones. Aquí fue con la familia, con 10 hijos míos que tengo en mi casa. Aquí estamos todos. Un saludo, un saludo para todos allá. Diga, que no compartió con nosotros en Pimentel. Usted sabe que ellos tienen un sentimiento o algo que usted sabe que es un problema para que esa gente salga. Entonces, ¿cómo es? Que uno no quiere que ella vaya y después la otra no quiere que ella vaya. No, pero en otra ocasión, por ejemplo, vamos a ver para la fiesta. Tiene la perversa, por ejemplo, por acá, por Cimentel. No, ahí le gusta, ahí sí le gusta. La perversa, por Cimentel. Sí, que viene la risa. Él va con la perversa. Bendiciones a los hermanos Julio César. La fiel televidente de este programa.